Tú eres presidente electo y pegado o puedes ir separado. Una muy asequible. Hay tres palabras con las cuales se comete un error parecido. Tengo una carie. A veces va uno donde el odontólogo y le dice eso. O, ¿dónde está mi teni? También se oye ese error. O, lo está vigilando un guardaespalda. Pues resulta, mis queridos amigos, que esas tres palabras siempre terminan en S. Caries, tenis, guardaespaldas. Puede tratarse de una sola. Una caries, un tenis, un guardaespaldas. Y son invariables en plural. Dos caries, dos tenis, dos guardaespaldas. Pero no existe la palabra sin la S final.